Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal de Luxero 2 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En un nuevo episodio de Prisons Ya sabéis que estoy recomendando esto, entonces estoy comentando de fondo Y ya sabéis que en el anterior episodio estuvimos hablando un poco de Lifeboat ¿Vale? De lo que opino del servidor Si estáis interesados podéis ir a verlo En el anterior episodio Y bueno, deciros que no voy a estar comentando lo que estoy haciendo dentro del gameplay Porque no me importa, o sea, soy yo matando jugadores, minando bloques No hay más que comentar Entonces, bueno, en el anterior episodio ya que estuvimos hablando de Lifeboat Y estuve criticándolo Lo que vamos a hacer en este video va a ser comentar un poco FallenTech La verdad Entonces, a ver, la serie de FallenTech de la misma forma que miramos el apoyo que tuvo la de Lifeboat Y dice vídeo por vídeo cuántas visitas tiene La serie de FallenTech no ha tenido tantas visitas Pero lo que sí que he notado mucho es que desde que empecé a subir FallenTech O sea, yo los primeros vídeos de FallenTech no había nadie que me reconociera Pero a medida que iba subiendo más vídeos A partir de el vídeo, yo qué sé A partir del séptimo o octavo vídeo Empecé a ver más y más jugadores y más suscriptores jugando a ese server Lo cual me moló bastante porque es como, joder, he sido capaz de traer mi comunidad, ¿no? A un servidor que realmente lo merece porque al fin y al cabo el servidor de FallenTech está muy, muy bien Este es de los mejores servidores que yo he visto Y bueno, si no lo jugáis, chicos, jugadlo, echadle un vistazo porque realmente es un muy buen servidor Para mí es el mejor servidor de Skyblock No hay ninguno que le haga competencia Y bueno, la serie se terminó, ¿vale? Yo, bueno, yo quise terminar la serie Era una serie que, bueno, no tenía un apoyo brutal, la verdad O sea, los primeros vídeos sí que 1800, 1100, 500, 500 otra vez Pero luego ya 200, 450, 360, perfecto 350, 286, 256, 180, 162, 220, 345, 188, 174, 112, 130, 159, 188, 127 y 300 Entonces, como veis, pues, bueno, fue un poco en decaída, ¿vale? No pasa nada, evidentemente yo dejé de jugar Skyblock Porque ya se terminaba el mes de subir Skyblock O sea, todos estos vídeos de Skyblock los subí porque había un mes en el que dije Bueno, pues voy a subir vídeos de Skyblock y los voy a combinar con Prison, ¿no? Y claro, en el anterior episodio de, pues esto, de lo que vendría a ser estos vídeos de Prison Pues dije de hacer una segunda temporada de Fallen Tech Entonces, claro, yo, no sé A ver, voy a, ahora me dispongo a hacer una publicación Voy a hacer ahora una publicación Y lo que voy a preguntar en el apartado de comunidad de mi canal Es, ¿os apetece? Voy a preguntarlo ahora mismo ¿Os apetece? Una segunda temporada de Fallen Tech Le voy a poner encuesta Sí No Venga, publica Y ya está Bueno, voy a poner Vamos a poner los Los Signos de interrogación correctamente Se tienen que poner al inicio y al final de De la pregunta ¿Vale? Que esto es un fallo ortográfico que produce ¿Qué hace? Produce, ¿sabes? Que hace mucha gente Y pues yo Estoy intentando Mejorar un poco mi ortografía Poco a poco Que pues evidentemente Tengo muchos errores Y no No es ninguna novedad Entonces Nada La verdad es que a mí me molaría bastante Hacer un segundo Una segunda serie ¿No? Una segunda temporada de Fallen Tech La verdad es que me haría bastante Ilusión No sé si hay alguna novedad No sé si en Twitter Tienen Tienen Fallen Tech Voy a A ver Lo estoy mirando La verdad es que Lo dudo bastante Pero bueno Fallen Tech iPhone 5 Nada Esto no Esto no es Bueno pues nada Creo que De Fallen Tech Tiene un poco Si busco Fallen Tech Tal cual Nada No No tiene No tiene pinta Fallen Tech B Bueno Pues eso Es un servidor que Literalmente A mí Le doy Un 10 Es que lo doy un 10 Es que O sea Le doy un 10 Porque Ha innovado muchísimo Tío Creo que es un servidor Que ha innovado De una forma brutal En cuanto a Skyblock Y Es que No tiene O sea Yo no sé si Todo lo que hicieron Lo crearon ellos En plan Lo de Generar bloques Mediante Ores y tal No sé si Las ideas fueron suyas Pero Pero si lo es Si lo es así Mis 10 O sea Si realmente Lo hicieron ellos primero Es brutal Y bueno De todas formas Es que Me sigue pareciendo Que Está muy bien Tío O sea Me sigue pareciendo Un 10 de 10 La verdad Porque al fin y al cabo O sea Al fin y al cabo El servidor Tiene mucho curro Y se ve Vale Se ve Yo no he visto a nadie Pues haciendo algo así Un servidor así La verdad Es que No sé No sé cuántos servidores Más habrá De este estilo Así tan currados No sé Me lo podéis decir En los comentarios Si conocéis alguno Porque yo Por ejemplo Pues podría Podría coger este servidor Y Y bueno O sea Podría coger el servidor Que me dijera Y si podría jugarlo Podría hacer una serie En él Ya sabéis que hice serie De todo Hice serie En el En el En el mes En el que estuve Haciendo series De Skyblock Pues literalmente Hice Hice serie De lo que vendría a ser Imperials Valentech Lifeboat Así que al fin y al cabo Hice un montón De series La verdad Y estoy Aquí explorando Y he visto Que hay Aquí Un servidor Que a ver Al menos La estética Está bastante bien Y se llama Bueno No voy a decir el nombre Pero Dice que Bueno No tiene demasiados Demasiado Demasiada gente jugando Pero Tiene bastantes Votos positivos La verdad Pone aquí Actualizaciones Minions Y Economía Skyblock y economía Bueno Vale Me lo puedo poner O que Como se añade No me acuerdo Lo voy a añadir Y si Entro Y tal Y me Y me convence Pues tal vez Hago una serie De este De este server Va Bueno Yo he hecho ya La publicación De la temporada 2 De Fallentech A ver si A ver si Estáis de acuerdo Evidentemente No la voy a hacer El mes de julio La voy a hacer El siguiente mes Es decir El mes de julio Si me da tiempo Porque el mes de julio No se que Voy a hacer realmente No se si Voy a hacer Fallentech Temporada 2 No se si Voy a grabar Algún que otro Servidor Que no tenga Nada que ver Con Bueno pues Con los que ya he grabado Antiguamente Minecraft Hardcore No se si Voy a Continuarlo O no se si Voy a seguirlo Haciendo diariamente La verdad No se Son dudas Que tengo Y no se si Pues eso Ojo eh Os apetece una segunda temporada De Fallentech Hay 2 votos Y los 2 Han votado Que no eh Ojo que Ah no Ahora hay 3 Y uno ha votado Que si A ver que dicen Oye a ver Si en tu survival Puedes hacer un tutorial De la granja de obsidiana De Navinexus Produce medio millón Vale pero es que Mi granja de De oro Produce aún más Que medio millón Sabes O sea Produce Produce más Que la granja O sea mi granja Produce más que la granja De este pago Ya te lo digo O sea tiene 8 módulos Y te lo digo Además que No se porque me recomendáis Esa granja Si produce más lag Tío Me decís No usa antorchas Como la granja de nexus Tío las antorchas de redstone Producen aún más lag Si yo me hago 8 módulos Y me hago con lag Y encima me pongo a hacer Antorchas de redstone Que lo que hacen es Actualizaciones de luz Constantes Que es una de las cosas Que más la generan en minecraft La luz Que por algo se buguea Por algo hay bugs De iluminación Porque es una de las cosas Que más le cuesta A minecraft procesar Entonces Si yo hago eso Y encima Hay actualizaciones De iluminación Constantes Por cada uno De los módulos Pues eso Beta Chavales Es que No entiendo Como nos cabe en la cabeza Espero que Va a petar Pero ya os lo digo Es que no tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido Entonces Además Puedes hacer un tutorial De la granja de obsidia De NaviNexus ¿Por qué la tengo que hacer yo? Si ya la ha hecho él ¿No? O sea ¿Qué más da? Es algo que no Esto lo voy a dejar Para el siguiente episodio En el siguiente episodio Voy a hablar un poco De la gente Que hace tutoriales Y los copia Los trae Bueno Voy a abrirme aquí Lo que quiere ser Un documento Bueno Un blog de notas Y ya sabéis que Me voy abriendo Blogs de notas Bueno No lo sabéis Pero bueno Me voy abriendo Blogs de notas Y Voy apuntando un poco A las ideas Podcast Bueno ¿Me opinan sobre el iPod? Esto no sé si Lo dije ¿Cómo crecer Subiendo Minecraft? Vale ¿Qué opino Sobre la gente Que hace Que hace Tutoriales De Minecraft A ver Tutoriales De Minecraft Copiados Vale Copiados Vale Aquí Me voy a cargar A media comunidad Ya os lo voy diciendo Que Telita Telita Porque hay mucho Que va de Bueno chicos He descubierto Una nueva granja Y tu puta madre Esa granja Lleva en Minecraft Desde que Se creó Cabrón O sea No me vengas Que la has descubierto Bueno Una nueva granja Que produce Muchísimo más Que las demás Y es la de siempre No sé Vaya vendemotos Estáis hechos Tío Y no todos No todos Hay gente que sí Que hace Tutoriales Que hace sus propios Tutoriales Marchis por ejemplo Que bueno Hablo de él Pero O sea Hablo de él Como mi amigo No lo conozco de nada Pero O sea He estado viendo Recientemente hizo Un directo En el que Descubría un poco Cómo hacer Un Witherkiller Más o menos Automático O sea Que esta gente Sí que Hace las cosas Por sí mismas ¿No? Quiero Quiero pensar Entonces Porque ya digo No estoy muy informado Pero Claro Cuando haces una serie Y una granja Y no das mérito Y tal Marchis por ejemplo Recientemente vi un vídeo De una granja de miel Y Que hacía una granja de miel Y literalmente Pues Lo primero que hacía Era En los primeros 40 segundos Darle crédito Al creador de esa granja Pero hay gente que no Que va de innovadora Madre mía Gente Es que estoy Estoy investigando Una nueva granja Y es como Pero bueno Vamos a ver ¿Sabes? Entonces bueno Voy a despedir el episodio Por aquí Porque ya estoy despidiendo Entonces espero que os haya gustado Nos vemos En la próxima gente Chao